Un auto que se desplaza a una rapidez constante de 30 mts sobre segundo pasa junto a un policía oculto tras un anuncio. Un segundo después de que el auto pasa por el anuncio, el oficial arranca la persecución con una aceleración constante de 3 mts por segundo al cuadrado. ¿Cuánto tarda el vigilante en alcanzar el auto? ¿Cuál es la velocidad del vigilante cuando alcanza el auto? En nuestra tabla de datos vamos a poner que nos dan la velocidad del auto, que es constante, la aceleración del policía, que es de 3 mts por segundo al cuadrado, y la velocidad inicial del policía, que parte del reposo. Además nos dan el tiempo que tarda el policía en arrancar a moverse. Planteamos nuestro esquema y nuestro sistema de referencia. Tenemos una situación inicial donde el auto pasa con una determinada velocidad por donde está el policía y el policía está en reposo. Después de un determinado tiempo, delta t, el policía inicia su aceleración con el auto ya a una determinada distancia. Lo que vamos a hacer entonces va a ser plantear las ecuaciones de movimiento para ambos móviles. Como tenemos dos situaciones, vamos a escribir los dos grupos de ecuaciones de movimiento. Este grupo se cumple para cuando el auto se mueve y el policía aún está en reposo. La posición final del auto va a estar dada por su posición inicial, que vamos a ver que es 0. Ahí acomodamos el 0 del sistema de referencia. La posición inicial del auto es 0 y su posición final va a estar dada por la posición inicial más la velocidad que él lleve por el tiempo. Una vez que el policía comienza a moverse, la posición final del auto va a estar dada por su posición inicial, que va a corresponder a la posición final a la cual llegó, más la velocidad por el tiempo. Y la posición final del policía va a ser igual a su posición inicial, que sabemos que va a ser 0, porque el policía arranca desde el 0 en el sistema de referencia, más la velocidad que él lleve inicial por el tiempo, que sabemos que parte del reposo, entonces su velocidad inicial va a ser 0, más un medio de su aceleración por el tiempo al cuadrado. Si lo que nos pide el primer ejercicio es cuánto tarda el vigilante en alcanzar el auto, lo que vamos a hacer va a ser plantear la situación de encuentro, en donde la posición final del auto va a ser igual a la posición final del policía. Para eso vamos a tener que averiguar cuánto vale la posición inicial del auto, que nuevamente vuelvo a repetir, corresponde a la posición final del auto en el primer tramo. Sabemos que la posición inicial del auto en el primer tramo va a ser 0, y que su posición final va a estar dada por la multiplicación de la velocidad por el tiempo. La velocidad sabemos que es de 30 metros sobre segundo, y que el tiempo va a ser de 1 segundo. La posición final del auto entonces va a ser 30 metros. Esta posición final va a corresponder con la posición inicial del segundo tramo. Lo que nos queda hacer ahora es igualar las posiciones finales con un determinado tiempo de encuentro, y hallar el tiempo de encuentro. Las igualamos y nos queda de un lado la posición final del automóvil, y por el otro lado la posición final del policía, que por tratar de hacer un caso de encuentro va a ser la misma. Dejamos igualada a 0 la ecuación, reemplazamos por los valores y aplicamos la resolvente. Una vez que reemplazamos por los valores, averiguamos los tiempos que nos da la resolvente. Tenemos un tiempo 1 de 20.9 segundos y un tiempo 2 de menos 0.9 segundos. Este tiempo 2 lo descartamos por ser negativo. Entonces nos da que el tiempo de encuentro sea a los 20.9 segundos. Sabemos que el policía tarda un segundo más, que es el tiempo que tarda el auto en alejarse. Entonces, el tiempo que tarda el policía va a ser igual a 21.9 segundos. El segundo punto nos pide hallar la velocidad del auto de policía cuando alcanza el auto. Planteamos la ecuación de velocidad. Sabemos que su velocidad inicial va a ser igual a 0, y nos va a quedar que su velocidad final va a estar dada por su aceleración, que es de 3 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo que tarda en alcanzarlo, que es de 20.9 segundos. Recordemos que este es el tiempo que tarda desde que el policía se empieza a mover. Obtenemos que el policía llega a una velocidad de 62.7.